Bueno, pues nada, continúo con este juegazo, con este grandísimo juego, el Dagon of Dogma, estoy de vuelta en Casardis, parecía que ya había terminado el juego, ya me he enfrentado al dragón, lo he vencido y parecía, tenía toda la pinta de que ya había terminado el juego, pero no. Bueno, según parece, continúa todavía, y de hecho se han activado los créditos finales y todo eso, pero bueno, eso, tras la escena esta, pues he vuelto aquí a Casardis, y me dicen, como que tengo que ir a, de hecho se habrá activado una misión principal, imagino, tampoco he cambiado esto, por lo que veo. Bueno, hey, ¿qué haces siguiéndome esta? ¿Por qué me sigues? Vale. Pues vale. Esta supone eso, que... No me sigas, me sigas. Esta, bueno, antes de enfrentaros al dragón, nos pide que si la sacrificamos... Que esto, imagino, depende, la persona... Bueno, imagino, sí, que dependerá... Sé que hay varias personas, por ejemplo, la peona esta también. Que les, cuando hablas con ellas, tienen como un halo. Esto, esto que suena, que tienen como un halo resplandeciente, eso, imagino, es la afinidad. Y que cuando les he hecho los favores y todo esto, pues aumenta. Sobre todo hay tías, mujeres. Imagino que si juegas con un personaje mujer, la afinidad la tienes con personajes hombres, no lo sé. Y... De hecho, no me gusta nada esta cima. Bueno, y esta, imagino, pues, con la que más afinidad tienes, a quien más ayudas, pues es la que te sale al final del juego. Y es la que puedes sacrificar. El dragón, eso, te pide un sacrificio. Que es lo que hizo el rey. Y ese, por eso era, el tío estaba como... Bueno, había algo raro en ese tío. Y era eso, que él sí aceptó el trato, sacrificó a su amada. Y... Y bueno, así quedó de tocado el tío. Yo, por supuesto, pues me enfrentó al dragón. Y... Bueno, ahora la tipa esta, pues, está aquí. No, no sé por qué me sigue. Vale, lo dicho, el juego todavía continúa. De hecho, ahora tengo que ir. Bueno, tendrá misión, digo yo. Una calidad bienvenida. Un viento fetido a sobre las tierras dirigente a la capital para ver en qué situación se encuentra. Bueno, pues eso, tengo que ir a Gran Sol, eso me parece. Ah, bueno, y esto también. Lo de... Me he informado de esto. ¿De esto qué es? Entonces, bien, ¿no? Se usan en la aplicación, vale. Esto. Lo de... Que el dragón me ha forjado la armadura y todo eso que lleva. Las armas que lleva. Tienen el icono este del dragón. Es porque me las ha forjado. Que esto lo había visto en alguno de los peones que tenían este icono. En alguno de sus equipos tenían este icono. Y es eso, que los... Los forja el dragón. Lo que lleva equipado en ese momento, en el momento de derrotarlo, pues lo ha mejorado. Mejora automáticamente mi equipo. Y... Y por eso tiene este icono ahora. Es como que lo sube a nivel... Yo lo puedo mejorar al máximo a nivel 3, pues el dragón te lo mejora a nivel 4. Que me he informado también en cerca de... En esta zona. En la zona esa del fuerte esta. Por aquí. Aquí hay otro dragón. Que yo pensaba que era el mismo. Porque el tío tiene la misma voz y tiene también la cicatriz en el pecho. Pero... Yo creo que va a ser bastante más fácil de derrotar. Si derrotas a este dragón también. Te mejora la armadura que llevas en ese momento. Con lo cual, si encuentro un conjunto así chulo. Que me guste. Voy a enfrentarme a él. A dragón que está por esta zona. Para que me la mejore. Lo dicho, ahora tengo que ir hasta la capital. A Gran Sol. Antes imagino que habrá misiones nuevas. Con lo cual voy a echar un vistazo. Que sí, que sí. Y porque yo no tengo esto. Ah, no tengo aceite, ¿no? Añadir aceite. Me ha dejado seco el puto bicho este. El enfrentamiento con el dragón. He gastado todos los curativos. He gastado todo. No he visto tanta alegría en tantos años. Gracias al dragón que no tengo que ir. Me lo haría de dejarlo en la noche. ¿Qué puedo hacerle a ti? Como lo haré. Vale. Antes que nada, voy a depositar. Y esto me lo doy el dragón también. Se supone que es una espada, pero... No sé, no parece que se utilice como tal. Vale. Esto lo dejo. La botella agua también. Vale, esto no lo puedo ni llevar yo. ¿Qué es esto? Falda flamígera. Ah, esto creo que es para mujer. Vea por qué día. ¿Qué es este manto? Este mejorado tiene que ser bueno. Fuera. Ah, bueno. Y el derrotar al dragón. Otra cosa. Me ha dado una espada. Que se supone que, dependiendo del personaje que tengas tú. Dependiendo de eso. El personaje que llevemos. Nos da un arma para la diferente clase de personaje. Por ejemplo, si llevas un arquero, pues me hubiese dado un arco. Si hubiese un mago, pues me hubiese dado un cetro. Y te da el mejor arma de esa clase del juego. Es como lo de armadura. Según lo que tienes equipado, pues te mejora esa armadura. Pues según el arma que utilizas para matarlo, te da la mejor arma de esa categoría. Y de hecho me ha dado un espada y un escudo. Que voy a equiparme ahora mismo. De hecho. Equipo. 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 Buenísimo. Este ente espada merecedora de su legendario nombre. Extrae un gran poder del cuerpo del que la empuña. Esto no entiendo. Pero bueno. Lo dicho. Se supone que es la mejor espada del juego. Con lo cual. Y esta es buenísima también. Supongo que podré mejorarlas. Las dos colas. Las dos colas. Aquí. Se supone que es un gran poder del juego. Y esta es un gran poder. Y esta es un gran poder. Y esta es. La mejora de un huevo, 743, quita. Eso es una bestialidad. Servicio almacenamiento. Pues haré eso más adelante, lo de hacer una combinación con la armadura y eso, que con las armaduras que más me gusten. De fuera. De fuera también. Vale. Tecana. Bueno, ahí es todo lo que quería mirar. Se busca guardián. Atención, escolta, dar o ubicación fuerte de la sombra. Paso. Recompensa que más piedra de las portadoras que le den. Deroda, trinta saurias, ubicación sur de Grandshire, río norte. Vale, pues mira, este sí. La cojo, otra cosa es que la haga. El ladrón al lado, derrota al grifo. Uy, qué bueno. Va a dar un grifo. Derrota al grifo, ubicación alrededor del monte. Fugure, wanders de poder, por uno. Mira, pues esta sí que me llama la atención. El socio de un buscador, petición de escolta, Merin, ubicación fuerte de la sombra. Remedio poderoso, por cinco. Un desafío, derrota, ubicación cavernas de la frontera. Estoque de oro, por uno. Buah, recompensa no me interesa, porque es una espada y la que tengo yo es mejor, pero... Me gustan, me gustan esas... Qué nivel tengo, os pierdo, he subido. Digo yo que sí, ¿no? Sesenta y uno. Digo yo que sí, ¿no? Sesenta y uno. Tengo que hacer también lo de la expansión, lo de Dark Arison. Pero eso todavía no. Hello. Bueno, y aquí para mejorar y eso tenía... No, no quiero ni mirar que tienen para vender. No me interesa. ¿Esta esquina? No. ¿Qué es tu amor? No es mi lugar, lo sé. Pero lo agradezco a ti, ¿no? Lo agradezco a ti, ¿no? Lo agradezco a ti. ¿Qué ha dicho? Necesito, antes que nada, curativos y todo eso. No hubiera el fuerte este de la sombra. El grifo este, bueno. Quiero hacer la misión esa de matar al grifo. Y el bicho ese del fuerte de la sombra. Vale. Vale. Vale, ¿y esto dónde sería? Monte... Mapa. Vale. Por aquí. Esa es la misión de matar al grifo. Y lo del otro, matar algo desconocido es aquí, en el fuerte de la sombra. Había una sección que no podía pasar. Imagino que ahora podré con esta misión. Hola. Pa... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo cojones? ¿Cómo es tan duro? Cúrame. ¿Cómo es tan duro el puto gono? Hostia. 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 ¿Qué? ¿Eso es lo que ha hecho? ¡Suscríbete! ¿Desde cuándo son tan duros estos mierdas? ¿Desde cuándo cojones son tan duros estos mierdas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues si estos se han vuelto así de duros y eso que voy con la espada chetadísima y todo eso. Se supone que es la mejor arma del juego la que llevo ahora mismo, la espada esta. Bueno, y no solo la espada, la armadura también está, se supone que es chetadísima. Vale, aquí había también un tablón de anuncios, que por cierto hace tiempo que no lo reviso. ¡Suscríbete! 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 ¡No importa si estás emergencymente en este país y no sé si estás volviendo! ¡Suscríbete al club de Sankey King! Mmm... Me he cargado el dragón, con lo cual no creo que sea muy.. Hostia En serio En serio Voy a tener Y si puedo curarme Ya sería la hostia Pues no tengo curativos Hijo de puta Aquí me he dado una espada ¿Listo? No ¿Esto qué es? ¿Para qué Tipo de... Bueno, no lo puedo llevar No es para mi clase ¡Excelente! Tienes provecho tu orgullo, Arizan Voy a dormir muy bien A la noche Sabiendo que tienes la fuerza Para enfrentar los desafíos de tu viaje Ahora veo que no había llamado para testar a ti, señor Se ha disparado un montón ahí ¿Listo? ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué es? Nadie sabe donde encontrarme Yo tengo un negocio Y ahora voy a correr hasta que la tierra me salga Tengo tu pico, cualquier cosa que quieras ¿Qué será hoy? Fuera, fuera Ya empiezo a tener algo de... Fuera esta Voy a cambiar a los peones Voy a coger peones mejores Vale, esto me llevo los 15 Fuera Fuera Fue Gracias. Gracias. Y voy a cambiar, como digo, los peones. Comprar. No, no cobran nada el tío. Bateras. No, no cobran nada el tío. 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 No, no cobran nada. No, no cobran nada el tío. 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 Sí, sí. No cobran nada el tío. 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 Sí, Risen. Sí, Risen. Voilà. Ah, mira, pues ahí está, tiene. No sé, sigo. Vale, pues ahí está. Sí, Risen. Estoy en honor. Vale, pues aquí ya he terminado. Voy a... En Gran Soler habrá más misiones, seguramente. Misiones. Voy a usar una piedra. De hecho, antes de ir a Gran Soler, igual hago eso de matar al grifo, que debería estar ahí, por esta zona. Voy a matar al grifo. Sí. Bueno, espera. No, voy a ir a Gran Soler. Que todavía no voy a ir a hacer la misión, ya que es. Voy a primero, quiero hacer las misiones secundarias, pero luego ponerme con la principal, que tiene toda la pinta de que ya se está acabando el juego, con lo cual no creo que vaya a tener más oportunidades más adelante. Y luego una vez me paso el juego, sé que se puede, puedes empezarlo de nuevo en plus. No tengo en el duke, yo no lo voy a hacer todavía. Escucha la paz. Es que si no lo vio, no lo vio. No tengo en el duke. Es que si no, no lo vio. No hay tiempo en nosotros, señor. El duque espera. Me miedo a los otros y, aunque muy pequeños, quizás. Ah, mira, están los mercaderes de... Detalles... Este es el de la posada que hace aquí. Qué bien. Bueno, al menos puedo descansar y todo eso, aquí. Come again soon. Vale. Necesito... Come again soon. Y el resto de vendedores están también por aquí. Aquí no hay misiones. Este pón ha estado aquí por dos años. Pero nunca una vez he visto a este tipo. No sé la causa, ni qué significan esto. Estos eran por aquí, ¿no? Los... Los vendedores. Ah, aquí había... Mmm... Otro talón de visión. Esto no lo sabía ya. No quiero ir todavía a eso. El palacio del duque. Que estaría en esa dirección. Ahí delante. Pero todavía no quiero ir a... No quiero continuar con las misión principales de un momento. Hostia, ¿y esto? Jojo. ¿Qué cojones? ¿Y esto? Tío, se ha cargado media fiedad esto. 50 cruzadas. Este es el que llevo ya equipado. Este es el que llevo ya equipado. Esta es buena. Esta armadura es muy buena, de hecho. Lo malo es que he puesto una pasta... Gansa. 226.000. No tengo. Imagino que estará toda la... El conjunto de armadura. Ahí está. Aquí está. A ver. Pero... Tampoco. Tampoco. Como. Tampoco. 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 Pues no me importaría comprarme esa armadura, lo que pasa es que no tengo pasta, pero aunque bueno, tengo un montón de cosas para vender, eso sí. Voy a mejorar, a ver si puedo mejorar la espada. Voy a mejorar, quiero un cidito, un cinto de miel. Tengo que hacer, bueno, tengo que, eso lo haré más grande. Quiero comprar esa nueva armadura. Vale, quiero botillas vacías, quiero... Quiero un montón de ellas por hardware ahí, voy a rellenar ahora. Tengo algo para darle a este tío. No. 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 No quiero continuar. Bueno. ¿Y este quién era este tío? Es el de los gatos negros. ¿Has visto esta ciudad, amigo? Es la prueba que el duke ha fallado a proteger a gran Sorin y a su pueblo. Estoy seguro que encontrarás lo que necesitas. Estoy seguro de cualquier momento. ¿Qué? ¡Esta caja a mis padres! ¡Esta caja a mi! ¡Es tu medlan que ha puesto las cosas en movimiento! ¡Sam, tus ojos han caído! ¿Por qué... ¿Por qué esto me ha ocurrido? ¡Sam, tus ojos! Pero ha desaparecido completamente, con lo cual... Vale. Me piro. Voy a hacer la misión esa de matar al grifo. Antes que nada. Antes de hacer esta. Vale. Vale. Voy a usar una piedra. Lo que intentaba ya hacer. ¡Aplausos! Ya. ¡Aplausos! No hay miedo. Do, no hay miedo. Y el grifo debería estar por esta zona de aquí. El grifo debería estar por esta zona de aquí. No, antes que nada, por lo puesto, estoy rellenando las botellas. Aquí no he estado, ahí delante no he estado, por cierto. En la... el palacio ese que hay allí, lo que sea. No he llegado a entrar, me parece. Ya está. Porque lo puedo guardar, me están atacando. Vale, estos ya no son tan duros, estos no son tan duros. Strengthen numbers of his... Strengthen numbers of his... Strengthen numbers of his... Lo he puesto. ¡Claro! ¡Puretas! ¿Vale! ¡Vale! 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 Voy a intentar de nuevo entrar ahí Voy a curar vuestras malas ¡Oi! ¡No hay nadie! ¡Vámonos! Y por ahí no he llegado a entrar tampoco Me tendrían que haber dado una misión O me tendrían que dar una misión ¡Hola! Vámonos ¡HeleStanitlas! ¡Esto! ¡Zanitlas! ¡Hi! ¡Tanitlas! ¡Sí! ¡No le pados! ¡Abi! ¡Abi! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Cantanitlas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!